El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad damos inicio a una nueva serie que le hemos denominado Las Pandillas en El Salvador, Posibles Soluciones. Y para ello, arrancamos esta serie con el licenciado Marvin Aguilar Umaña, antropólogo sociocultural, quien nos brindará su punto de vista, sus opiniones, sus sugerencias y sus recomendaciones al Estado salvadoreño para poder avanzar y establecer posiblemente una primera ruta que nos lleve hacia un destino diferente y que pueda permitirle a nuestra generación y a la futura generación avanzar en este tema de las pandillas. Licenciado, gracias por aceptar mi invitación. Qué gusto saludarle. Que Dios le bendiga. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a tu audiencia. Siempre un gusto estar contigo aquí. Licenciado, este programa lo habíamos demorado. Habíamos construido una ruta del tiempo, un repaso sobre la violencia en El Salvador. Usted nos llevó desde los momentos previos a que iniciara la República hace 200 años y llegamos justo al momento de la firma del Acuerdo de Paz y nos quedamos en esta época denominada posconflicto. En este posconflicto, en 1992, hay dos primeros vuelos con sus matrículas debidamente registradas que establecen la llegada de los primeros salvadoreños deportados de Los Ángeles, California, con antecedentes penales, criminales, que habían cometido delitos en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica y que eran parte ya de las pandillas criminales en Estados Unidos. Llegan a El Salvador, encuentran las pandillas criollas, las de nombres autóctonos salvadoreños y se inicia una nueva etapa en las maras, como eran conocidas en aquel momento, en 1992 en El Salvador, y comienza a establecerse, y lo primero es la generación del odio entre las pandillas Mara MS-13 y Barrio 18. ¿Cuál es su lectura del inicio de las pandillas criminales como las conocemos en la actualidad? Fíjate que los diferentes estudios que se han hecho sobre el origen de las pandillas en El Salvador, que lo han hecho además de periodistas salvadoreños, por ejemplo la gente del Faro, que se ha dedicado mucho a eso, con aquella sucesión que tenía Sala Negra, donde estaba José Luis Sanz, Juan Martínez de Aguizón, el mismo Roberto Valencia, que ya han escrito sobre este tema. Bueno, incluso tú que también has hecho investigaciones sobre el tema de la violencia. National Geographic hizo incluso un documental que fue, por decirlo así, el primer gran documental que se hace estudiando este fenómeno. Ellos se atreven a dar una cifra en aquel momento de 100 mil pandilleros entre lo que era toda Centroamérica, México, hasta los Estados Unidos. Hacían como una sola agrupación y son precisamente esta gente de National Geographic que hace llamar la atención que ya eran una organización transnacional. Ya no solo era una cosa de El Salvador ni una cosa de salvadoreños residentes en Los Ángeles, que es donde se puede ubicar, digamos, el nacimiento de los líderes que van a venir a El Salvador a fundar estas pandillas. ¿Qué mueve a eso? Fíjate que hay una frase antropológica que nos ayuda a entender esto. La violencia y la organización de las pandillas es, y la forma en que ejercen el poder en los territorios que ellos controlan, y cómo son de verticales hacia el interior de sus pandillas. Cómo manejan a las mujeres, por ejemplo, cómo manejan a los que quieren ingresar, y cómo viven los jefes de las pandillas. Es una frase muy interesante que dicen que es la, debemos de entenderlo así como es la exclusión de los excluidos a los exclusores. Entonces es como para entender el fenómeno de las pandillas, tenés que planteártelo así, y entonces así podés entender, en estas tres palabras que hacen rima, podés entender por qué surge eso. Todo parece comenzar con la guerra, que empiece a emigrar gente que había servido en el ejército y en la guerrilla, deciden emigrar a Estados Unidos. Esto es en la transición entre que se iba a acabar la guerra e iba a comenzar la paz. Muchos de los combatientes vieron que se iba a acabar todo y que ya no iban a tener, digamos, un objetivo en la vida. Entonces lo mejor era irse del país, por, digamos, todo lo que arrastraban, ¿verdad? Víctimas, muertes, traumas. Esta gente llega a Los Ángeles, que es donde se congregaba la mayor cantidad de salvadoreños, y allá comienzan a ser víctimas de algo que es bien típico en Estados Unidos, que es el racismo. Incluso el racismo de los mexicanos hacia los centroamericanos, de otros latinos hacia los centroamericanos. Y los salvadoreños que iban huyendo de la violencia se topan allá con otra violencia. Pero los salvadoreños ya estaban aquí acostumbrados a responder a la violencia. Y la violencia en El Salvador se respondía con el corvo, ¿verdad? Con el machete. Entonces, empiezan esas primeras, digamos, reyertas entre mexicanos, la raza que es, digamos, ese concepto que manejan los chicanos allá en Estados Unidos, y los salvadoreños. Empiezan a haber los primeros crímenes. Por ejemplo, en los 80 salvadoreños asesinan gente estadounidense blanco por robarles. Hay un caso muy sonado por los 80, donde es un salvadoreño el involucrado en eso. Y que es un crimen espantoso el que comete, porque descuartiza tal cual como se hacía aquí en El Salvador, digamos, a estas víctimas en Estados Unidos. Y comienzan a deportar por aquel incidente. Había que mandarlos de regreso a El Salvador. Puestos en El Salvador, todavía no había una ley, no había un registro, no habían planes de reinserción de la gente que volvía deportada. Entonces, los lanzas a la calle a que vieran qué hacían. Entonces, ellos van a las comunidades y empiezan a hacer una especie de evangelización, si me permitís la palabra, con otros jóvenes que estaban en una situación de marginalidad y comienzan a crear, digamos, una especie de fraternidad o de hermandad, con un discurso ideológico sobre las injusticias, sobre la maldad, sobre la migración, sobre la pobreza que nunca se termina. Y hay un momento en que avanzan de ese discurso ideológico a darse cuenta que controlar el territorio donde están significa dinero. Porque le extorsionan a la gente, luego pasan ellos a tener negocios en esos territorios. Entonces, eso les va dando un poder económico. El poder económico les va a permitir comprar políticos más adelante, les va a poder permitir mantener una estructura a las familias, pagar abogados y poder hacer otra serie de negocios y tener testaferros. Gente que no parece pandillera, gente que no va, digamos, a levantar sospechas, pero que va a manejar negocios para ellos. Y además de esto, después va a salir otro factor importante, que es el narcotráfico, que lo va a usar, al parecer, según fuentes de la DEA, a una pandilla para que traslade la droga en tránsito y a otra para que se haga cargo del narcomenudeo, por ejemplo, en el país. Va a haber pleitos, incluso dentro de bandas locales, bandas de gente de la Fuerza Armada y bandas de policías, por controlar la costa salvadoreña, porque quien controle la costa salvadoreña recibe el pago del desembarco de la droga, porque da la seguridad a ese desembarco para poderlo trasladar en ruta a Guatemala, que va hacia México, que va después a los Estados Unidos. Todo esto está documentado en diferentes estudios que ha hecho la DEA, que han hecho periodistas, que han hecho expertos sobre el tema de la violencia para entender, digamos, desde fuera por qué pasa todo esto. Es interesante, fíjate, porque las causas que generan todas las pandillas, si tú comenzás a analizar la sociedad salvadoreña que hemos tenido en los últimos 30 años, en los últimos 40 años, en los últimos 50 años, en los últimos 200 años, te vas a dar cuenta que es esta sociedad la que ha creado a los pandilleros. Y parece ser que es como aquel padre que no se quiere hacer cargo del hijo, ¿verdad? O que rechaza al hijo porque no se parece a él, o no es el hijo que él esperaba, que por eso la sociedad los rechaza con tanta violencia, que ves que los rechazan. Entonces, nunca nadie se ha querido meter, me refiero a ningún gobierno, ha querido meterse a resolver este problema. Porque cuando tú hablas de qué soluciones hay, cuando hablamos de eso, tú lo sabes muy bien porque has estudiado este tema también, estás hablando de cuatro aspectos. La represión, que es lo que estamos viendo uno, que es lo que estamos viendo ahorita, es uno de esos cuatro aspectos, que nunca hay que dejarla de lado y que hay que mantenerla y que tiene que ser una represión como la que vemos en los países desarrollados, ¿verdad? Que en Canadá, Estados Unidos, en Europa no te amagan. O sea, ¿cuáles derechos humanos? Puedes decir, y él que está en, yo recuerdo, fíjate que en Alemania, yo estuve en el mundial que hizo Alemania y, por ejemplo, la seguridad era bien interesante cómo la diseñaron. Por ejemplo, había un primer cinturón de policías sin armas que estaban diciéndole a las barras. Recuerdo esto porque pasó en el pleito, en el partido, que Alemania perdió contra Italia y con eso quedaba fuera de la final de la Copa del Mundo. Entonces, yo estuve en ese partido y resulta que se alborotaron las, las, digamos, las barras de los italianos y las barras de los alemanes. Entonces, había un primer cinturón en el estadio para separar a las barras que iban saliendo para que fueran por calles distintas. Había un primer cinturón de policías, que había mujeres entre esos policías, sin armas, que les decían, mire, por favor, bote la cerveza, está demasiado tomado. Hablaban con ellos, ¿no? Había un segundo cinturón de policías ya armados, que eran los que te iban, todavía no te iban a detener, pero eran ya los que te dejaban ahí parado. Y había un tercero que era como la humo, que eran ya los camiones, blindados, donde te iban a meter ahí a golpe, si te resistías. Entonces, la represión siempre debe de estar y debe de ser gradual, obviamente, ¿verdad? Por eso te contaba los tres cinturones que vi con la policía alemana, para contener a esa barra que estaban enardecidas y alcohólicas. Ahora bien, pero además de la represión, tiene que haber, en el caso de El Salvador, la prevención, que sería como el primer paso, que es lo que se va a hacer. Se ha hablado de que se ha reformado el Código Penal para juzgar a menores como adultos y yo creo que esa es una, digamos, una necesidad para la realidad salvadoreña. Es cierto que El Salvador ha firmado convenios y tratados, que yo creo que el gobierno debería de denunciar esos tratados, explicar la situación en la que el país está para poder aplicar esa ley y que no haya ninguna, digamos, ¿qué sería esto? Un conflicto entre el tratado y la ley que acaba de aprobar por la necesidad real que tiene el país de juzgar menores por la calidad de crímenes que suelen cometer los menores que quieren ingresar a las pandillas en este país. Y debería de hablarse eso sin complejo y sin miedo a que te critiquen porque hay que también analizar que esos tratados El Salvador los ha firmado en estos 30 años, la mayoría de ellos después de la firma de los acuerdos de paz, porque eran condicionantes para darte préstamos, porque El Salvador necesitaba acceso a créditos internacionales y una de las formas era ¿dónde firmo? Mire, tiene que firmar este tratado por esto, voy a firmar, tiene que firmar un tratado, voy a firmar, porque lo que quería era créditos, era entrar a organismos internacionales, era lograr buenas calificaciones que los organismos multilaterales te vieran como un país que estaba en vías de desarrollo. Es más, acuérdate que con la presidencia de SACA se llegó al culmen de la gran mentira cuando nos declararon país de renta media. Esto significaba que El Salvador era como Portugal, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, que podíamos, incluso se ha llegado a decir que el municipio de El Salvador, que es antiguo Cucatlán, tiene el nivel de vida de Europa, ¿verdad? Se puede caracterizar por eso. Entonces, todo eso significa que El Salvador tenía que firmar lo que le pusieran sin rechistar. Por eso, hoy debemos de revisar sin complejo qué tratado firmamos presionados para que nos dieran préstamos, para parecer civilizados, para que nos dieran buenas calificaciones como país y poder explicar que tenemos una situación de delincuencia donde hay niños de 12 años, 10 años, que por ingresar a las pandillas son capaces de cometer crímenes atroces. Pero es ahí también donde debes de trabajar con la prevención, no solamente reformar la ley para que les apliquen penas severas. Entonces, el punto, ¿sabes?, que yo he podido descubrir, y no sé si tú en todas tus investigaciones que has hecho sobre este tema ha llegado a la conclusión que yo he podido llegar, es que ninguno de los gobiernos ha estado interesado en la prevención, en la readaptación y en la reinserción, que son los otros tres temas que deben de acompañar a la represión, porque sale muy caro. Y a esto te voy a agregar otro tema más, que es, por ejemplo, tú sabes que en el país hay desplazamiento forzado de gente que ha tenido que mudarse porque lo han extorsionado, porque le han ido a pedir la hija para el palabrero, porque han querido reclutar al muchacho y tiene que mejor irse de ahí porque si no lo van a matar. Entonces, esto ha provocado una gran cantidad de salvadoreños que se han tenido que mudar de lugar a otro. Este desplazamiento forzado, según la ACNUR, dice que debe de garantizarle a la gente que se tiene que ir por violencia de un lugar a otro, debe de garantizarle las mismas condiciones que tenía donde vivía a donde se va a mudar. El costo de eso también, de garantizarle esas condiciones. Entonces, cuando los gobiernos han visto cuánto va a costar, voy a darte una cifra, la prevención, mil millones de dólares, cuánto va a costar la readaptación, otros mil millones de dólares, cuánto va a costar la reinserción, otros mil millones de dólares, cuánto va a costar el ayudar a los desplazados forzados de las zonas de control de las pandillas hacia lugares más seguros, otros mil millones de dólares. Entonces, son cuatro mil millones de dólares que el país no tiene y que al gastarlo en esta gente pues no va a haber posibilidades de corrupción, no va a haber posibilidades de comisión, de nada de eso. Entonces, cuando ves esa gran cifra de cuatro mil millones de dólares, entonces resulta que a ningún gobierno le interesa gastar ese dinero en gente y aquí viene un elemento interesante, fíjate, antropológico, a las élites, las élites de este país siempre han despreciado a las mayorías. En la época colonial le llamaban la plebe, ahora le llaman el pueblo, ¿verdad? O las mayorías, pero en la época colonial era la plebe y ese concepto de plebe todavía lo mantienen las élites. Entonces, gastarse cuatro mil millones de dólares en esa plebe para las élites de este país nunca ha sido importante hacerlo. Muchas gracias licenciado Marvin Aguilar Umaña por esta primera intervención que nos ubica en el contexto histórico como los salvadoreños que llegaron a Los Ángeles, California, también expresaron sus hábitos y sus conductas violentas para impactar a los salvadoreños que estaban pertenecientes a las pandillas en California. De igual manera, nos ha hecho dos primeras aproximaciones a posibles soluciones. La primera, según el licenciado Marvin Aguilar, el combate y la represión debe de continuar con un uso progresivo de la fuerza. Y la segunda es que no ha existido hasta este momento un esfuerzo del Estado salvadoreño por trabajar en la prevención de la violencia. Y a cambio de esto, pues sinceramente ha sido más fácil negociar y pactar con los criminales y hacerse del lado de la pandilla. Al regresar conoceremos más posibles soluciones desde el aspecto antropológico y la propuesta del licenciado Marvin Aguilar Umaña. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. En esta oportunidad estamos desarrollando la serie Las Pandillas en El Salvador. Posibles soluciones al Estado salvadoreño donde tendremos diferentes voceros, diferentes ponentes, diferentes ópticas multi e inter profesionales para brindar algún consejo que los tomadores de decisiones puedan estimar lo conveniente considerarlo para beneficio de la población salvadoreña. Y es por ello que nos acompaña el antropólogo sociocultural el licenciado Marvin Aguilar Umaña. Licenciado, usted había desarrollado rápidamente el control represión la prevención y las otras etapas que le faltan han sido malas palabras en El Salvador. Tienen ese equivalente porque aquí ni se ha atendido a la víctima ni tampoco se ha trabajado en la reinserción. Y esta es una situación que afecta el imaginario colectivo de la sociedad. Darle trabajo a una persona que ha cumplido su condena completa en el sistema penitenciario es una utopía. Por lo tanto, el trabajo ha tenido avances y logros de los muros hacia adentro pero de los muros hacia afuera no hay trabajo. ¿Cómo considera usted sus propuestas desde el enfoque antropológico, desde el estudio del ser humano, del hombre, de la cultura y la sociedad salvadoreña para hacer un abordaje lo más especializado, lo más profundo pero también llegando a tocar las fibras que nadie se ha atrevido a hacer? No hay soluciones rápidas. Este problema de las pandillas lleva ya 30 años desarrollándose. Entonces, no lo va a terminar un presidente en 5 años. Pues eso es mentira. puede comenzar a fomentar la base de una solución. Eso sí se puede hacer. Y esperemos que los próximos gobiernos que vengan no le pase al plan de seguridad lo que le pase al plan de educación. Que cada gobierno que llega cambie a plan de educación y mira los resultados que tenemos en la educación. Entonces, debe de ser un plan nacional donde quizás todos los sectores políticos y empresariales se comprometan a que eso va a ser intocable. Así como dicen que hay cláusulas pétreas, ¿verdad? En la Constitución debería de plantearse que el tema seguridad, el tema educación y el tema salud deberían de ser temas pétreos que se va a diseñar una política en conjunto por todos y que se va a respetar cambie quien cambie al gobierno, ¿no? Porque si no se trastoca y es lo que nunca se ha podido lograr. El tema, por ejemplo, de atender a las víctimas que te planteaba que debería de analizarse y que nunca se ha puesto en el tapete de la discusión es ¿cuánto me cuesta a mí irme de mi zona donde he vivido siempre para mudarme a otro lugar para que no me maten o para que no violen a mi hija o para no seguir pagando la extorsión? Entonces, ese es un tema que nunca nadie se ha metido a atender a esas víctimas. Nos fijamos en los muertos porque son como el escándalo de noticia pero están las víctimas que quedan vivas que quedan con lesiones psicológicas y ¿quién atiende eso? Entonces, yo sentiría que allí ¿quién tiene que intervenir? El Ministerio de Salud ¿verdad? ¿Quién tiene que intervenir? El Ministerio de Gobernación porque es cuestión territorial. para poder ubicar a estas personas. Entonces, eso no se ha hecho nunca y ese podría ser digamos una una iniciativa que este gobierno podría comenzar a tomar con la gente que ha tenido que desmovilizarse de sus lugares que incluso no pueden ir a visitar a su familia ¿verdad? Porque viven en tienen que vivir fuera de esos radios populosos no pueden ir a visitar la familia entonces me imagino tú conoces casos yo te estoy hablando de eso porque yo conozco casos sobre eso que te sorprende cómo alguien no puede llegar a su casa yo no me pasa a mí pero para mí es inimaginable cómo es que alguien no puede llegar a visitar a sus papás porque precisamente se ha tenido que ir de ahí para salvar su vida en el caso de la readaptación es cómo vas a transformar las cárceles para que dejen de ser universidades del crimen que se dice que son para que se vuelvan lugares de readaptación por ejemplo el plan Yo Cambio ¿no? el tele digamos esta fase de confianza que se llama hace de alguna manera hace su trabajo de readaptación el presidente Bukele ha anunciado que van 15 mil ¿no? capturados es casi seguro que se va a ampliar el estado de excepción entonces podemos llegar a 20 mil entonces y los vas a meter a todos estos a la cárcel ¿y cuánto te va a costar eso? no sé si tú estás al tanto cuánto cuesta el proceso de detención hasta la presentación del juez de una persona cuesta como 900 dólares entonces saca la cuenta cuánto va ahorita con los 15 mil por 900 dólares cada uno ahora ¿y cuánto cuesta mantenerlo en la cárcel para el estado? entonces no solo es construir la cárcel que eso es poco en comparación a lo que va a costar mantenerlos adentro de la cárcel entonces de alguna manera siento yo que el tema de la readaptación dentro de las cárceles es que a esta gente deberías de ponerlas a trabajar si las vas a tener ahí ponelas a trabajar algo tienen que hacer de productivo para el país para que devuelvan digamos al estado lo que se está gastando en ellos porque mira parecerá populismo esto que voy a decir pero fíjate que al que está preso se le da de comer ¿verdad? pero al que va a la escuela no se le da de comer cuando deberíamos de darle de comer a los muchachos que van a la escuela ¿verdad? por ejemplo ayudarles en ese en ese aspecto entonces en ese sentido digamos debe de plantearse revisarse qué es lo que se ha hecho hasta ahora de la readaptación dentro de los penales mejorarlo si hay algo que ha funcionado tiene que ampliarse vea yo recuerdo que el presidente Bukele en campaña dijo que iba a poner a trabajar a los a los reos creo que deberían de trabajar tienes una mano de obra ahí para montar para trabajar el campo para el caso es decir para garantizar la seguridad alimentaria que está en la constitución y el caso de la reinserción una vez que salga de la cárcel ¿cómo lo reinsertás? ¿a dónde va a ir a trabajar esta persona? entonces tienes que haber ya creado un aparato productivo agrícola para que esta gente vaya a trabajar al campo porque que la empresa privada los negocios le van a dar digamos trabajo es mentira si hasta ahorita existe una discriminación no oficial que si tú vivís en una zona de conflicto peligrosa hay varias empresas que no te dan trabajo aunque tú no seas pandillero aunque tú seas buena persona y que seas un joven de 18 o 20 años no te dan trabajo porque creen que tú puedes pertenecer o tener vínculos a una pandilla o incluso darte transporte en horas ya nocturnas después de tu trabajo es mucho más caro porque son zonas peligrosas para que te vaya a dejar el transporte de personal hasta donde vivís entonces mejor no te dan trabajo entonces si ya tenés ese problema para alguien que no tiene ningún antecedente penal de encontrar un trabajo imagínate cuando vas saliendo de la cárcel entonces también tenés que construir ese aparato que va a absorber a la gente que sale de la cárcel que es para el caso de El Salvador es el trabajo agrícola en la actualidad fíjate hay medio millón de personas trabajando en el campo y cuando ves el producto interior bruto salvadoreño la agricultura está en el séptimo lugar entonces si ahora el costo de la vida es más caro es porque casi todo lo que comemos no lo producimos entonces tú tenés ahí una mano de obra que la podés calificar en los penales poniéndola a trabajar como presos y ofreciéndoles una reinserción al salir en el campo agrícola porque es lo único que podemos hacer o sea somos primero somos un país pobre no puede no puede decir que los vas a poner a hacer celulares o ventiladores que bueno verdad que el gobierno invirtiera en una fábrica para hacer las placas tú sabes que en Estados Unidos los presos son los que hacen las placas generalmente trabajan para eso entonces si se pudiera de alguna manera crear una industria estatal para que le digamos la trabajen los presos donde les pagaba un salario pues mínimo porque aguanta que están pagando la pena entonces podrías tener posibilidades de readaptación y posibilidades de reinserción cuando salgan porque es que nadie les va a dar trabajo es que yo no culpo a la gente que tenga esa desconfianza de darle trabajo a un expresidiario entonces pero también tienen ese derecho y ahí es donde el Estado tiene que intervenir a mí se me ocurre en este momento porque tendríamos que hacer una mesa digamos de expertos y de lluvia de ideas pero a mí lo primero que se me viene a la mano es a la mente es lo que tenemos a la mano que es la agricultura que no la tenemos que ahí está la tierra y que puedes obligarlos a trabajar a ellos en eso en diferentes aspectos y obviamente nos queda la represión que eso pues los salvadoreños lo hacemos muy bien pero que la gente solo aplauda el punto de la represión me parece también que tiene sus explicaciones históricas creo que cometen un error quienes acusan al gobierno actual diciendo que es este gobierno el que está estigmatizando a los jóvenes el que está digamos estigmatizando a las comunidades llamadas populosas de alto riesgo o pobres o lugares marginales o tugurios tú y yo pertenecemos a una generación que nos tocó vivir durante 10 años el estado de excepción tú te acuerdas entonces el estado de excepción puede durar lo que el gobierno decida que dure tiene los votos hasta el 2024 para mantener el estado de excepción y si el gobierno cree que que puede mantener el orden en este país bajo estado de excepción pues lo va a mantener hasta el 2024 yo no lo culparía porque escuchaba por ejemplo algunos críticos defensores de derechos humanos a la medida dicen el gobierno no necesitaba el estado de excepción para hacer las capturas que está haciendo y creo que ahí dicen una verdad a medias porque pasa lo siguiente en el gobierno pasado un ministro de la defensa reunió a un grupo de analistas políticos para explicarles sobre el tema de la tregua cuando ellos lo estaban haciendo este ministro de la defensa dijo que ellos tenían ubicado a los pandilleros en donde vivían pero que no podían irlos a a traer porque iban a salir presos iban a salir libres en tres días porque no podían llegar y acusarte a voz de un delito que no tenían pruebas o que no podían demostrarse como se puede vaya mataron 87 personas este fin de semana de esos 15 mil detenidos quienes mataron a las 87 personas está bien difícil que se pruebe entre ese mar de gente quienes fueron los que dispararon efectivamente contra esas 87 personas por lo tanto esos 15 mil detenidos son sospechosos de haber matado a los 87 entonces pero por qué el gobierno puede hoy hacer esto por el estado de excepción que te dice la gente en las comunidades mire es que cuando se lo llevaban a los tres días volvían de regreso y venían hasta más enojados con nosotros en la comunidad entonces qué es lo que hay que hacer con el estado de excepción el estado de excepción le permite al gobierno tener los presos ya no tres días sino que 15 a los 15 días los lleva donde el juez y pueden pedir seis meses verdad para mientras la fiscalía recaba más pruebas si no las tiene como el delito entiendo no es escarcelable no se pueden meter medidas sustitutivas porque es de terrorismo y de asociaciones ilícitas se van seis meses a la cárcel ya no regresan a los tres días entonces si a los seis meses la fiscalía no tiene todavía prueba puede pedir otros seis meses más entonces y así pueden estar hasta tres años entonces ya no van a volver a los tres días van a volver hasta los tres años como mínimo porque a los tres años sí hay que soltarlos porque no puedes tenerlos presos sino les vas a iniciar un proceso penal entonces eso solo lo puedes hacer en el estado de excepción no lo puedes hacer si no hay estado de excepción por eso quienes dicen es que no necesitaba el estado de excepción para hacer este claro que el estado de excepción que es altamente represivo que es tiránico que es antidemocrático que es correcto todo lo que dicen pero es el único que te permite digamos poder hacer estas medidas y quiero utilizar un ejemplo muy interesante es que Jesús dijo que había que poner la otra mejilla verdad cuando te dieran un golpe hay que poner la otra mejilla pero solo una vez no dijo que te dejes estar dando las dos mejillas a cada rato entonces la gente está harta de que le estén dando por la mejilla una vez otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez que hoy frente a esta acción represiva de que ya no van a volver al tercer día sino que se pueden estar hasta tres años detenidos la gente lo está aplaudiendo y creo que los defensores de derechos humanos que es muy respetable la labor que hacen deben de poner en su análisis también estas dos situaciones para plantear un análisis más objetivo y más equilibrado porque no solo puede no necesitaba el estado de excepción está mal lo que está haciendo está atropellando gente por supuesto que es así pero y no pasamos diez años nosotros con estado de excepción pues no reclutaban a la gente la metían a un camión y a quien reclutaban te acordás reclutaban a la gente pobre a los campesinos no reclutaban a los ricos o sea que esto esto no es nuevo pues ese clasismo esa esa incluso xenofobia que tienen los salvadoreños ese racismo que tienen los inexplicables que tenemos los salvadoreños que tiene su origen pero inexplicable es lo que permite que frente a esta digamos violencia desenfrenada de los pandilleros ¿verdad? que ante la ausencia del estado porque el estado era el problema porque había que reducir al estado porque tuvimos unas políticas económicas neoliberales que decían que el estado era muy grande y que había que despedir ah pues cuando quitas al estado de las comunidades el estado el poder no tolere el vacío alguien tiene que suplir ese vacío y en este caso o hacer un adesco que sería quizás lo más civilizado si esto fuera Dinamarca o fuera Suiza porque se organiza la comunidad o llegan narcotraficantes coyotes o pandilleros a hacerse cargo de la seguridad y de mantener el orden en esa comunidad y eso pasó en estos 30 años muchas gracias licenciado Marvin Aguilar Umaña por esta segunda intervención valiosos conceptos opiniones recomendaciones sugerencias para los tomadores de decisiones en el estado salvadoreño quiero hacer la observación sobre la presentación del licenciado Marvin Aguilar en el tema del desplazamiento forzado y si hay un trabajo que hay que reconocer de la dirección de atención a víctimas del ministerio de justicia y seguridad y precisamente con ACNUR que usted lo mencionaba en el segmento ACNUR ha sido una bendición para el país para gran parte de estas familias que durante la década anterior fueron desplazados forzadamente internamente y hacia el exterior valga el reconocimiento y la honra para ACNUR que continúa desarrollando una labor extraordinaria en nuestro país y en el mundo al regresar más propuestas más posibles soluciones desde la visión del antropólogo sociocultural Marvin Aguilar Humana regresamos continuamos en esta serie que le hemos denominado las pandillas en el salvador posibles soluciones para el estado salvadoreño entendiéndose como estado la población las instituciones y el territorio y no únicamente como algunas personas se refieren haciendo un símil de que gobierno de la república es sinónimo de estado por lo tanto el programa pretende traer a diferentes voceros expertos académicos personas que tienen algo que proponer y sugerir a el país en el tema de pandillas porque ya estamos hartos y cansados de diagnósticos conocemos perfectamente cuál es la realidad del salvador y el impacto a nivel de todo el estado salvadoreño como ha permeado la pandilla y el crimen organizado nuestra sociedad licenciado Marvin Aguilar usted hace una serie de propuestas de sugerencias para los privados de libertad para las personas que están en condena los que ya teníamos más los que seguirán siendo capturados por su pertenencia a la pandilla ya únicamente esa situación es motivo de que si la fiscalía lo logra demostrar será suficiente para que sean condenados pero ¿qué sucede con los que quedan en la libre? es imposible capturar a todas las personas que están involucrados y a las familias que se benefician de esta economía criminal ¿qué podemos y cuál sería su sugerencia en el territorio en la comunidad para poder establecer el trabajo con la generación actual y con la que vendrá en antropología nosotros decimos ¿quieres la respuesta corta o quieres la respuesta larga? porque ahí se puede de dos formas bueno la respuesta corta a eso que tú me decís es mantener el estado de excepción el tiempo que sea necesario y que el gobierno tenga los votos en la asamblea legislativa eso es hasta el 2024 para poder mantener este estado de cosas que ha logrado el gobierno yo mantendría el estado de excepción el tiempo que haga falta ahora bien para evitar que la gente que queda después siga extorsionando porque hay lugares no sé si tú estás al tanto me decían en San Miguel que hay lugares que la extorsión continúa que ha llegado el que cobra o la que cobra a decirles que las cosas siguen igual y que van a seguir pasando por la extorsión acordate que la extorsión es el gran ingreso que tiene la estructura de las pandillas es que más que del narcotráfico viven de la extorsión y ahí pagan la comida de toda la estructura los abogados los hijos las mujeres las madres los que están presos los que están enfermos los médicos de ahí sale todo ese mantenimiento de la estructura que es la que les genera y les garantiza la lealtad y la verticalidad que tienen las pandillas la protección que te da la pandilla es precisamente porque te va a ayudar en lo que te haga falta y eso viene de la extorsión o sea que eso en muchos lugares no se ha detenido bueno que es lo que debe de hacerse para mientras el estado de excepción debe durar lo que tenga que durar y tecnificar a la policía y a la fiscalía general de la república para que pueda investigar primero el dinero lo peor que puedes hacerle a las mafias más que meterlas presos es quitarles el dinero entonces hay que seguir el dinero de todas estas estructuras del crimen organizado golpearla fuertemente ubicar así como tenían este listado que te digo que este ex ministro de la defensa reúne a un grupo de analistas políticos para explicarles la tregua y por qué no podían ir con una represión frontal como la que está haciendo el presidente Bukele pues bueno pues esta digamos esta policía puede volver nuevamente a ubicar a registrar a poder decir a dónde están ir contra ellos ya con un buen expediente armado con tecnología para poder enviar un mensaje claro el que se meta esto va a pagarlo porque el gran problema aquí es la impunidad ellos se creen que son intocables porque son el poder real de la calle y tú lo ves cuando por ejemplo no te explicas cómo hay muchachas que quieren ser esposas y amantes de estas personas de estos líderes y es por el poder que representan entonces lo que hay que hacer es demostrarle y esto es ya policía tecnificada unidades especializadas la fiscalía también tecnificada demostrarle que a partir de ahora el que se meta esto la va a pagar sea mujer sea niño sea hombre sea lo que sea y creo que el mensaje tiene que ser contundente así como ha sido en este momento para mí así se podía contener vea de entrada ahora pero si tú me hablas de la raíz del problema la respuesta larga que la vamos a resumir es el artículo 118 de la constitución ya te lo da fíjate que ya está en la constitución la solución pero nadie ha querido hacerlo por problemas culturales Boko Haran en África suele promocionar el hecho de castrar a las niñas de 12 años porque se cree que no deben de sentir placer las mujeres y les castran el clítoris verdad les circuncidan el clítoris para que las mujeres no tengan placer y se niegan a quitar esa tradición por cultura alegan verdad y hay una especie de contendencia internacional que no tiene que respetar las culturas de los pueblos que no puede llegar a decirle verdad que hacer y que no hacer el 118 de la constitución salvadoreña mandata al estado salvadoreño a dictaminar políticas poblacionales ahí está la raíz del problema tiene que haber educación sexual en las escuelas no puede ser que estos grupos estén reproducidos siendo de manera incontrolable porque lo que vas a tener son personas una sociedad incontrolable no se puede entonces esa es la raíz del problema para ser padre debes de estar preparado y debes de ser responsable y debería de haber fíjate una reforma muy interesante a la ley sobre la corresponsabilidad de los padres de familia en cómo los hijos se desempeñan en Estados Unidos por ejemplo existe una ley de corresponsabilidad con el dueño de un bar que si te vende demasiado y tú salís a tener un accidente de tránsito él también responde esto obliga al dueño del bar a no venderte más cuando ya te vea demasiado borracho una ley de corresponsabilidad con los padres debería también de estudiarse para que atiendan a los hijos e incluso que no los usen para pedir limosna que no los usen para prostituirse que no los usen para trabajo doméstico que no los usen para meterse a las pandillas y vivir de ellos licenciado Marvin Aguilar quiero agradecerle porque el 90% aproximadamente de este programa ha sido con una visión de propuestas de recomendaciones de sugerencias respetuosas desde su visión como antropólogo como ciudadano como profesional y como también conocedor de la realidad nacional le agradezco su participación y hacer un programa diferente en el cual no continuáramos con los diagnósticos y con las causas porque creo que ya las conocemos de sobra le agradezco nuevamente por su apoyo por ser parte de la producción de esta serie y sin duda ha generado una serie de sugerencias que esperamos los tomadores de decisiones del estado salvadoreño las puedan considerar muchas gracias por su apoyo un gusto y buenas noches a tu audiencia así finalizamos el primer programa de esta serie denominada las pandillas en el salvador posibles soluciones para el estado salvadoreño agradecemos su audiencia su sintonía y le invitamos a que continúe pendiente de esta serie que Dios le bendiga los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió en ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora innovador la línea de la línea a la línea segunda y que se cuando se